Hola a todos, soy Ignacio Sarmiento Barrieri, profesor de la Universidad de Los Andes. Hoy quiero invitarte a nuestro curso que te ayuda a transformar tu negocio y mejorar la experiencia de tus clientes utilizando herramientas de aprendizaje de máquinas. En el mundo actual donde nos llueven los datos, es crucial saber cómo utilizarlos efectivamente. Los algoritmos de Machine Learning son herramientas clave para destacar en este entorno competitivo. Nuestro curso te introducirá estas herramientas enseñándote a entender y segmentar clientes. Interpreter sus sentimientos y generar recomendaciones personalizadas. Esto no solo mejorará la experiencia del cliente, sino que también impulsará el crecimiento y la rentabilidad de tu negocio. En 20 horas distribuidas en 10 sesiones, aprenderás a implementar algoritmos prácticos en Python y a comprender su funcionamiento en profundidad. Aplicaremos técnicas similares a las que usan empresas como Netflix, YouTube y TikTok para entender a sus clientes y ofrecer recomendaciones personalizadas y altamente efectivas. No te pierdas esta oportunidad. Nos vemos en clase.